Sacerdotes de dos templos de Pátzcuaro han vuelto a sus actividades normales, pese a que se ha informado que México se encuentra en la peor etapa de contagios del coronavirus. El Santuario de Guadalupe retomó sus actividades la semana pasada, con misas a puerta cerrada y con un número limitado de asistentes. Sin embargo, algo cambió, porque a partir de este domingo las puertas abrieron y se permitió libre acceso. También el párroco de San Juan de Dios ha celebrado misa este domingo con un nutrido número de asistentes, sin medidas preventivas de la sana distancia y sin colocar gel antibacterial en el acceso. Al corte del sábado por la tarde, en el municipio de Pátzcuaro se tenían confirmados 13 casos de COVID-19, de los cuales uno es nuevo y una víctima letal. El arzobispo de Morelia, Carlos García Asmerlos, solicitó desde el inicio de la contingencia sanitaria limitar las celebraciones, utilizar las tecnologías y continuar con las medidas preventivas como uso de gel, sana distancia y cubrebocas. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.